El médico debe estar agrupado dentro de lo que nosotros llamamos un flevo suite. La flevo suite consiste en todo el equipamiento necesario, un ecodoppler, una camilla que suba y baja, un equipo de láser y todos los materiales necesarios para solucionar el problema. Ya no es más un banquito, una camilla y el famoso escritorio enfrente. Eso es algo totalmente equivocado y algo que lastimosamente la persona joven debe saber que tiene que cambiar. Totalmente, bueno, hay que actualizarse parte del proceso. Por eso justamente que venimos hablando y recuerdo que había mencionado lo de la longitud de onda de los diferentes tipos de láser. Ahora mencionaste una más alta que yo no recuerdo haber escuchado en algún momento cuando hablamos. 1940, 1940 es un láser de mucha absorción que nos permite bajar la potencia. Entonces entramos dentro de la vena, punzamos y en vez de parar con 20, el daño colateral que produce es prácticamente mínimo. Y nos permite a nosotros prácticamente trabajar sin dolor en los pacientes. Entonces decir que le va a doler ya no le duele. Anestesia prácticamente ya no utilizamos. La anestesia solamente utilizamos en la primera punción cuando punzamos la piel para introducir la fibra óptica. Y después a continuación solamente seguimos la fibra óptica por debajo de la piel y los resultados son excelentes. ¡Qué barba! Tenemos pacientes que vienen de Caguazú, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá. Esta semana tuve de Villahú, Caguazú.